En las noticias, Héctor Polo informa. Los intensos bombardeos y combates de los últimos tres días mataron a 74 personas en Donest y 22 en Lugansk, los principales bastiones de la resistencia prorrusa. La escalada de violencia se produce cuando un convoy de ayuda humanitaria ruso se aproxima a la frontera. Occidente cree que podría ser un caballo de Troya con ayuda militar para los rebeldes. Tres días de muerte y destrucción en Donest y Lugansk, dos de los principales bastiones de la resistencia prorrusa en el este de Ucrania. Autoridades locales informaron que los fuertes bombardeos y combates de los últimos días mataron a 74 personas y dieron a 116 en Donest. Otros 22 residentes fallecieron en Lugansk. Los bombardeos dañaron infraestructuras y edificios y fueron más intensos a medida que se aproximaba a la frontera un convoy de ayuda humanitaria enviado desde Rusia para asistir a la población. Pero el gobierno de Ucrania y Occidente dicen que el convoy podría ser un caballo de Troya tratando de llevar suministros militares a las facciones prorrusas que han ido perdiendo terreno frente a las tropas del gobierno. Moscú niega estas alegaciones. Por el momento se desconoce cuándo llegará la comitiva de 300 vehículos rusos a la frontera y si las autoridades ucranianas les dejarán pasar. Mientras tanto, Ucrania decidió despallar sus propios convoyes de asistencia humanitaria en un intento de competir con Moscú en el reparto de ayuda a los residentes de la región. Más de 2.000 personas han muerto en los cuatro meses de conflicto y Naciones Unidas dijo este miércoles que la cifra de fallecidos se duplicó tan solo en las últimas semanas. Unas 285.000 personas han huido de sus casas. Hasta aquí las noticias, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Más de 2.000 personas han huido de sus casas.